Yo ya Si Dos cero cero nueve Z Escritor Yo ya One One Y ya no espero que el párpado se chine Viendo que con la fe Nada a mis manos viene Ya no busco la verdad porque dime que ella tiene Será mercadotecnia subliminal lo que nos mantiene Hay un déficit entre amor y dinero No hace falta nada contigo porque por ti me muero Será una carta de amor Un beso, un rezo, dime cuánto realmente puta madre te intereso Soy como mantis religiosa, puedo amarte Hoy odiarte en esta vida y otra no podría olvidarte Vida corta Como burbujas de jabón Explotan saturadas, alegría, corazón Hoy te amo ayer también, mañana tal vez Pregúntale, jurale al estrella que robé y te regalé No sé cómo un abrazo en angustia puede calmarme No sé cómo puedes lastimarme, odiarme, llamarme La novia del poeta debe ser como un sueño Como elegía esplendente de una tarde estival Delicada, precisa, de ojos gris y alba frente Como Azucena enferma de un jardín elocuente Y drenate, que fuya el río Mírame como la luna, a veces soy el oscuro A veces soy el sol que cura la bruma y exhala Las migajas de alegría que algún día tuvieran las sonrisas de cuando mía Y róbame un beso de vez en cuando Abrázame fuerte cuando en tu corazón cabalgo Apriétame el alma sin ardor Sustémela muy fuerte para empaparte de amor Y lucha si mi alma no te escucha No te escondas como un niño guardamidos bajo capucha Y reza por la vida de nuestra vida Y escupa un suerte al viento si nuestra amor se te olvida Y amame por siempre, si así lo quieres Pero nunca me digas que por mí te mueres La novia del poeta debe ser como una mitológica cifre Que en el ritual avieso de la prosa Conviva la tristeza del marco Y en floración de un beso Sean sus labios de lámpara votiva Los que enciendan en plata Candelabros de luna E iluminen de un verso su exquisito caudal ¡Suscríbete al canal!